Lo ves así, a este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Este es más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Este es más frío que el mes de enero Si te estás ocupado con tanto negocio Te haría, dime amor, un poquito de voz Relájate a quien no sepa y dame tu canción No, 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 no Suelta el teléfono, se tu mano como mío Sé que es bueno, pero mucho más bueno Como si no sintiera nada Ahora me mira tan diferente Y yo nada, no encontré la corriente Me tiende en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Te animo en un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace un momento Sé que me vio por qué Quiero con ganas de más Sabiendo beber de una copa vacía Los besos son de agua salada Pero hoy no me calma nada Después de ver me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tan más fría Tengo el dinero Te he caído Pero tú siempre llego No olvidé en mí Hace el amor No sé De ti Yo no sé por qué Que me olvidaste más Queriendo ver De una copa vacía De una copa vacía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si no sintiera nada Ahora me mira tan diferente Y yo nada, no encontré la corriente Me tiende en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Te animo en un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!